Quiéramos despedirnos sin darle antes la gracia a ustedes que son operadores artífices de este festival y a los tres grupos invitados, tanto nordeste guiense como Guayadeque y a Zurco y Alado, por favor, que suba un componente para darle un pequeño detalle. Gracias. Estamos en la playa de Victoria. ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! Empezamos con el primer detalle Por orden la actuación con Noroeste Guiense Un fuerte aplauso para la agrupación folclórica Noroeste Guiense Seguimos con la agrupación folclórica Guayadeque Y a continuación el grupo Surco y Arado Y para finalizar, como no, al presentador, don Pedro Grimón Y quisiéramos agradecer la colaboración De la ilustre ayuntamiento de la vía de Agüinme Algún concejal, por favor, que suba al escenario Pepe, tú no, tú ya estás aquí de arriba Bien, bien, bien ¡Gracias! 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 Muchas gracias a todos por su participación Y feliz fiesta del pino